Don't wake me man Estoy descansando Don't wake me man Estoy descansando De toda la mierda Que últimamente me está pasando Yo antes de entrar Pregunta si estoy disponible Ya no estoy para cualquiera Te lo dejo así de simple Con el sample Mis ideas Con mis ganas de irme Preparé mi equipaje Sin las cosas que ya no sirven Menos sensible que ayer Más que mañana no sé Es complicado volvernos Con mil dudas resolver Dime lo que quieras Que ya no me creo Nah, puse las mentiras En expresos y solo se van Personas ya no están Menos pedos es igual Empieza un ramadán Sin gente que me van mal Buscas un rincón Somos mi hija y yo espacio Ya no hay Búscame si quieres Cuando llegue mi final Tengo un letrero de No molestar En unos días vuelvo Pero no al mismo lugar Ya no hay más que hablar Ni de chiste recordar Y sin dudar Se pide que a este ser Solo lo dejen descansar Va Se pide que a este ser Solo lo dejen descansar Don't wake me man Don't wake me man Don't wake me man Don't wake me man Estoy descansando Don't wake me man Estoy descansando Don't wake me man Estoy descansando De toda la mierda Que últimamente me está pasando De toda la mierda Que últimamente me está pasando